Stormy Daniels volvió a ser interrogada en el juicio contra el expresidente Donald Trump tras compartir detalles sobre su encuentro sexual con el exmandatario. Este jueves respondió a la defensa de Trump sobre su oficio en la industria pornográfica, así como otros proyectos televisivos. Expertos sugieren que la defensa busca desacreditar este ángulo del testimonio que difiere sobre los cargos de presunta falsificación de registros contables. No eran necesarios para la historia en términos de las acusaciones y los cargos en este caso, pero algunos de los detalles eran necesarios para que el jurado evaluara por qué Trump habría estado tan preocupado de que la historia saliera a la luz cuando lo hizo, porque si ella hubiera contado la historia con ese nivel de detalle, si la hubiera hecho pública, habría sido más dañino. A su llegada al juzgado de Nueva York, el expresidente Trump desacreditó el carácter investigativo del juicio y afirmó que se conocerán detalles reveladores. Solo quiero hacerles saber que acabamos de presentar una moción importante en la división de apelaciones relativa a la orden de silencio absolutamente inconstitucional. Básicamente, no se nos permite hablar con ustedes sobre nada significativo de lo que está sucediendo en el caso, y están sucediendo muchas cosas buenas con el caso. El senador republicano por Florida, Rick Scott, se acercó al juicio para apoyar a Trump y dijo que el proceso es una persecución política. Ellos no quieren a este tipo en la boleta, quiero decir, han tratado de sacarlo de la boleta electoral en los estados, lo han intentado, ahora están tratando de ponerlo preso, encarcelado, han intentado todo lo que pudieron porque saben que no pueden vencerlo. La defensa no descarta pedir que se declare nulo el juicio a consecuencia del testimonio de Daniels por haberse desviado del asunto juzgado, moción que ya negó el juez Juan Merchan. La siguiente testigo en ser llamada fue Rebecca Manocchio, del Departamento de Contabilidad de las Empresas de Trump, para testificar sobre el envío de cheques que debió firmar Trump para los supuestos reembolsos a Michael Cohen. Se estiman que las próximas dos semanas sean sustanciadas más evidencias en este juicio, con posibles otros argumentos de la defensa. Expertos calculan que el proceso se extienda hasta mediados de junio. Ángela González, Voz de América, Nueva York.